Hola a todos, bienvenido un día más a mi pequeño obrador. Hoy os voy a hacer un pan caserito. Hay muchas fórmulas de hacer pan. Hay pan que se hace en una olla, hay barra, mira, hay, bueno, miles. Yo sabéis que en mi canal YouTube también tengo un pan, una barra así tipo gordita, así en alargadita. Hoy voy a hacer un pan redondo, para hacer buenas rebanadas de pan, como yo digo, para luego poner aceite y jamoncito serrano, que es lo mejor que hay en este mundo entero. Así que vamos a los ingredientes, que ya los tengo preparados por aquí. El pan, sabéis que necesita muy poquitos ingredientes, así que mirad. Necesitamos 25 gramos de levadura fresca, necesitamos 290 mililitros de agua, medio kilo de harina, yo la pongo un poquito mezclada, un poquito de fuerza, un poquito de común, ¿vale? Medio kilo de harina. 10 gramos de sal, que la tengo por ahí. Vamos a poner una cucharada de azúcar, que yo la tengo pesadita por ahí, 20 gramos, una cucharadita buena, y una cucharada también grande de aceite de oliva. Y con eso vamos a hacer un pan. Mirad, vamos a poner la harina aquí, en nuestro bol de la máquina, que va a amasar nuestra máquina. Ahí. Y vamos a hacer así, como especie de un agujerito, un volcán que se dice, vamos a calentar el agua tibia, ¿eh? No os paséis, porque si no le matáis la fuerza a la levadura. La vamos a calentar en el microondas, unos 30 segunditos. Y aquí vamos a poner en el huequito el azúcar. Y ahora, lo que os he dicho, vamos a calentar el agua tibia. Ya os digo, como os paséis calentándola, luego matáis la fuerza de la levadura y el pan no sube ni queda igual. Bueno, por aquí tengo mi agua. Y yo siempre me gusta meter el dedito para comprobarlo. Vamos a probarlo. Perfecto. Está templadita. La vamos a echar aquí, en el bol. Y aquí vamos a echar nuestra levadura. La vamos a desmenuzar así. Ahí. Y vamos a remover un poquito. Así. La sal la vamos a echar en un ladito de la perola. ¿Vale? Ahí, a un ladito. Así. Y esto, como lo estamos removiendo, ahí, cuando la tengamos bien disueltita, la vamos a echar al centro. Y ahí, en el centro, vamos a echar también una buena cucharada sopera de aceite de oliva. Ahí, que chorre, que no pasa nada. Ahora. Bueno, pues ya está todo los ingredientes, porque ya veis que el pan se hace con muy poquito ingredientes. Cuando veáis que ya lo tenéis disuelto, lo echáis ahí. Así. Repelamos lo que quede, que siempre queda algo por ahí. y lo vamos a poner a batir. A amasar. Más que batir, es amasar. Aquí. Ponemos el gancho, la posición de gancho, y ale. Vamos a ir dejando así. Ya está. No la tengo enchufada. Madre mía, madre mía, la máquina nueva, que no la tengo enchufada. Bueno, ahora sí que sí. Me se había olvidado subir la palanca, claro, no es que no la tuviera enchufada. Soy un desastre, me pongo todavía nerviosa. Después de año y medio casi que llevo grabando vídeo, aún me pongo nerviosa. Bueno, vamos a dejar que vaya ahí mezclando, mezclando. Y ahora, me voy a quitar todos los trastos de aquí. Bueno, mirad, ahí la tengo, la masa, veis que ya está todo... A ver, voy a abrir. ¿Veis? Está casi, pero no. Hay que dejarla sus pausas también. Ahora, vamos a coger, vamos a dejar así 10 minutos. Ahí. ¿Para qué? Para activar el gluten. Y una vez que pase eso 10 minutos, vamos a agregar un poquito más de aceite y un pelín de agua también, es decir, una cucharadita, por ejemplo, de aceite y otra cucharadita de agua. Eso se lo vamos a agregar y que siga, siga, siga. Y ya está, ya veréis que bien, que pan más rico va a salir. Bueno, ya ha pasado 10 minutos, ahora yo aquí me he puesto una cucharada de agua y una de aceite. Y esto se lo vamos a agregar ahí, con la mano izquierda no, que no sé, con la mano derecha. Se lo vamos a agregar ahí a nuestra masa. Vamos a dejar que escurra, voy a bajar esto así, para estar yo más cómoda. y vamos a dejar que vaya removiendo otra vez. Ahí, que vaya mezclándose, mezclándose, mezclándose y lo vamos a dejar otros 5 o 10 minutos que remueva. Bueno, ya le estoy dando el último amasado, mirad. Voy a abrirlo para que lo podáis ver. Ya está bastante lisita la masa, a mí es que me gusta que quede la masa bastante lisa. Entonces voy haciendo amasados de 10 minutos, para otros 5 minutillos, 6 minutillos, 10, pero el tiempo que tengáis también en casa. Y le doy que siga batiendo, batiendo. Así se lo hago 2 o 3 intervalos, ¿vale? Entonces, ahora lo que hago, cojo un trozo de papel y un poquito de aceite y un cuenco que es donde va a reposar nuestra masa y pongo aceite, pero no en exceso, ¿veis? Mojo el papel, así. Y con el papel le doy a todo el molde, así, el molde, el bol, como lo queramos llamar. No es molde, es un bol. Ahí. Y ahora voy a sacar mi masa. A ver. Aquí. Mirad. Mirad que bien. Voy a echar el teléfono para atrás para que podáis verlo. Me he preparado aquí ya el bor y el fil transparente también para mirar aquí donde tengo el fil para ahora taparlo para que fermente. Mirad. ¿Veis la masa que bien que queda? Mirad. Ya está. No hace falta ni que le amasemos más. A mí, sabéis que me gusta tocar la masa y amasarla, hacer así, pero no, ni lo necesita. ¿Vale? Mirad. ¿Veis? Mirad que masa más buena que queda. Yo lo que hago es que la meto así un poquito, ya está. La doleo un poquillo, la pongo aquí en el recipiente y la tapamos con film para que fermente y doble volumen. Eso, pues va a llevar más o menos una horita y media o dos horitas. Así que no tengáis prisa por la fermentación. Y si tenéis prisa, ya sabéis que en otros vídeos os digo el secretito. El horno 50 grados calentito y se mete más o menos a la media de altura y ahí fermenta más rápido. Pero si podéis dejarlo que fermente así natural, pues mucho mejor. Que luego me vais a preguntar ¿la hago y la meto en la nevera? También se puede, pero solo se puede cuando ya da el primer fermento. Es decir, la dejamos que fermente y una vez que haya echado el primer fermento le bajamos el aire y formamos nuestro pan. Ahí es donde se puede guardar en la nevera un trasnoche. Si no fermenta matáis la fuerza de la levadura. Vamos a que fermente. Bueno, mirad, han pasado ya dos horitas y mi masa ha fermentado. Voy a tirar esto aquí a la basura. Mirad, ahora la vamos a sacar y vamos a quitar el gas y ya le damos forma al pan. Voy a ponerlo ahí. ¿Veis? Vamos metiendo hacia adentro. Ahí. Como si pegáramos pequeños pellizquillos y lo llevamos ahí, al centro. Le damos la huerta boleamos y lo vamos a poner en una bandeja con papel para que doble otra vez el volumen. Mirad, ahí lo tengo yo. He doblado este trozo de papel que lo tenía por ahí pero está nuevecito. Ahí. Pues mirad, ahora hay que dejarlo que doble otra vez el volumen más o menos media horita, tres cuartos, todo depende del calor o el frío que haga en vuestras casas. ¿Vale? Aquí como hace calor porque mirad, tengo el horno encendido, pues va a tardar menos en fermentar. Bueno, mirad qué gordito que está mi pancito. Ahora tengo aquí un pelín de agua, ¿vale? Y con una brochita le vamos a pegar así, nada, dos brochazos como yo digo, que más que otra cosa es para que ahora veréis, vamos a espolvorear un poquito, mirad, así, ya está. Y ahora cogemos un poquito de harina y hacemos así, ¿para qué? Para que parezca pan rústico. Vale, ahí lo tenemos. Y ahora un cuchillo bien afiladito o una cuchilla, yo aquí en la panadería no tengo, pero tengo este cuchillo bien afiladito y vamos a hacerle unos pequeños cortes. Ahí, con la puntita del cuchillo. Y ahora aquí. Y aquí. horno, ya sabéis que tiene que estar precalentado, 180 grados a 200, 190, 180, porque el pan quiere horno fuerte, ¿vale? Así que unos 180, 190, es que según cada horno es un mundo, ¿vale? Entonces, ahí, mirad, ya no lo voy a abrir más, las rajas. Nos vamos con él al horno. Mirad qué bonito. ¿Eh? Ala, vamos con él al horno. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos nuestro pan. Mirad cómo ha quedado de guay. Lo he dejado que enfríe un poquito porque si no, ya sabéis que me quemaría con la bandeja. Lo he tenido en el horno. Mirad, por ahí, mirad. Y lo he tenido en el horno unos 40 minutillos, pero ya os digo que eso depende de los hornos. Mejor es que lo veáis y cuando lo toquéis que lo veáis que ya está cocidito, pues, para afuera. Bueno, vamos a hacerle unos pequeños cortes para que veáis cómo queda por dentro. Le voy a cortar una tajadita así como si fuera que voy a hacer una tostada con aceite y un poquito de jamón. ¡Qué rico! Mirad. No me digáis a mí que este pan no tiene que envidiarle a nada, como yo digo, a los de mirad, a los de panadería. Es y huele estupendamente. Y mirad qué poquito de ingrediente. Si es que el pan no necesita más. Es agua, un poquito de levadura, la harina, el aceite, nada. Con nada, mirad. Mirad qué pan tan bueno. qué sabe. Mirad. ¿Eh? Lo he dejado que enfríe, por eso está así, pero mirad. Mirad. Un pan buenísimo para echar aquí aceitito, como yo digo, y una rodajita de jamón. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Voy a cortar otra. y este pan, y este pan, como he dicho, casero, aguanta más. Mirad. ¿Veis? Mirad, mirad, los agujeritos de, de, de la fermentación. Mirad. Esto es gloria bendita, como yo digo. Esto lo levantáis por la mañana, como yo digo. Preparáis el pan, lo dejáis que fermente, mientras vais haciendo las camas. Una vez que vais terminando las camas, le dais la forma. Mientras estáis preparando la comida, lo metéis al horno. Y todos los días tenéis pan casero, mirad, pan casero, ternico, y buenísimo. Mirad, mirad. ¿Eh? Mira qué pan más rico. Mira. Buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Pues nada. Voy a saludirme así de la harinilla, que mirad cómo me estoy poniendo. Pues nada, queridos amigos, ya tenéis otra video de receta. Y esta, estupendísima. Porque ya veis, que no tardáis nada, nada, nada. Que tenéis prisa, como yo digo. 50 grados, y ahí lo metéis, y fermenta más rápido las masas. Que no, preparáis la masa, como yo digo, por la tarde. Ahora, hasta ahora, por la tarde. Que pegue el primer fermento, cuando ya lo hacéis, pam, 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 le quitáis el gas, lo hacéis la bola, y lo dejáis en la nevera, a que repose toda la noche, por la mañana, solo es sacarlo del frío, porque eso es lo que le corta el fermento, le hacéis los cortes, y que fermenta un poquito, antes de hornearlo. Hay miles de maneras, de preparar pan caserito rico. Y ya veis, con medio kilito de harina, que cosa tan buena, de pan que sale. Pues nada, ya tenéis otra video receta. Que os quiero una jarta, y nos vemos queridos amigos y amigas, en la próxima video receta. Chao, un beso para todos. Chao. 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 Chao.